Es una liga heterosexual, al principio en la junta, en Lerma, en la federación, en Toluca, lo primero que dijeron es, vaya, hasta que alguien se anima a divertirse con los uniformes, eso fue lo primero que dijeron. Después se alegraron mucho porque ellos también traen un movimiento de inclusión, hay este movimiento de la FIFA de parar la homofobia, y sobre todo, ya sabemos, el grito famoso que no voy a repetir. Entonces, está muy contenta la Federación Mexicana con nosotros porque somos abiertamente de la comunidad LGBT.